Buenos días, soy Luz Helena Torres, área de la Cataluña. Los que me hacen es con ganas, es que el barranco. Yo me levanto, arreglo la pieza, me hago el aseo vaginal, me organizo. A veces me va por maquillarme, otras veces no, me va por empergúmarme si y salgo y me voy. Que vea monito, por ejemplo un de millones y me dice, monita venga me vas a hacer aseo, me vas a hacer aseo, ya listo. ¿Qué quieren los mil pesos? Son los cigarrillos, yo quiero los cigarrillos. Y ando para arriba y para abajo, y si a mi mamá no te intuye un perico, yo no tengo esos cielos, yo tengo que andar con eso para arriba y para abajo. No, yo no tuve papá. Con mi mamá es que todo, mi mamá es pues bien con mi mamá, sí porque ella hace papel de papá y mamá porque el papá me negó. Bueno, fui violada de 14 años por un satánico, bueno, y resulta que pasa que el marido de la tía política, y ellos dos eran malos, sabían cosas, me dieron balde, zapata. Y resulta que pasa que cuando a mi me celebraban los 15 años, yo tenía dos meses del marido. A los 16 años tuve el bebé, yo ese niño no lo quise. Yo tuve ese niño, la tía me decía que lo alimentara, yo no. Yo le decía que yo no lo quería, y es que yo no lo quería, porque yo hice eso sin amor. Yo reconozco hoy por hoy que ese niño no tiene la culpa. Y ese niño era el mismo retratado, blanquito, salquito, todo bonito como fui yo, o como soy todavía, porque yo todavía no la dejo caer. Y yo le doy cuerda, no venga, ay no, vea que yo tengo que vender boletas, no, no, venga, venga, venga. Que esa aquí, que afán, eso lo vendé por la tarde. Yo digo, no, no, yo tengo que vender las boletas porque yo necesito la plata. No gano mucha plata, pero la plata es muy buena. ¿Y usted para qué plata? Para comprarme mis cigarrillitos, para tomarme un periquito bien parpeadito. O cuando hace mucho calor en horas de la tarde, me compro una michelada, y así. ¿Y usted para qué plata? 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 11 millones, mi amor, mire, 5 millones. ¿Y le gusta bien en horas? Vea, y yo hago, si no, gastarme la foto. Yo cuando gano plata, vea, me gasto la plata en fotos. Yo soy matada por las fotos. Pero, o sea, cuando yo estaba pues con ese donde que iba a ser profesora, yo quería dibujar, aprender a dibujar. Hoy por hoy me gusta ese escribir, 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 escribir. Ra, estoy enferma de amor. Cuando te veo a ti, se me paraliza el corazón. Se me ponen los pelos, o se me paran los pelos de punta. ¿Qué pasa si tú para mí es un amor imposible? Hasta cuando me va a durar este capricho. En tres meses que estuve en Jericó, pensaba día y noche en ti, hasta soñaba contigo. Tú me vas a mandar al cementerio. Para mí es mejor estar, para mí, para mí es mejor. Estoy mamada con mi vida. La catanga. Porque un policía me lo presentó. Yo llegué allá. Sánchez me va a comprar una boletita. La tanguita como a mil pesos. ¿Ripa de qué? Cuatro millones. Venga, aquí le tengo un bocado bien bueno para presentar. Entonces yo fui. Buenas tardes, buenas tardes. Vean, Raya, aquí le presento a la catanguita. Ella es muy bien, ella es chévere. Entonces él me extendió la mano y le dije, mucho gusto, lo solé en la torre, sale de la catanga. Y él dijo, Cristian Raya, está así muy mal y ya. Y él quedó ahí, entonces yo se viene y trabaja. Él es altico, acuerpaito, todo culoncito. Sí o no, él sí sabe. Todo culoncito, todo lindo. Y yo, ay, María, qué cosota. Yo estoy ahorita hablando, ay, María, qué cosota. Ay, qué haría la catada con un papazote estos en sí. O sea, en mi imaginación. Este no es raro, sino que a mí sí me parece que él es raro. Como él es el encanto a mí, el amor platónico mío. Él para mí es un amor platónico. O sea, un amor imposible. Yo soy muy demás para el amor. Todo al principio, color de rosa. Si una hermana mía o una amiga no me lo quita, pues no se lo duerme. Resultándome mala vida, pegando, como cuando viví yo con él en la poca. Pues la ley es pendiente de mí. Ellos son mis mejores amigos. O sea, ellos me protegen a mí. Pero yo a veces, mi amor, me pongo a pensar en una cosa. Ay, no. Es que la deje, no viene sola. Uy, apenas este o novie, un viejo. Por ejemplo, digamos así. Que le dé una piste. O que le dé un infarto. Y que uno tenga una sedia en berra que uno no pueda levantarse. Uy, entonces uno no es que... Yo a veces pienso eso. Es que no digan a muchos que la soledad es muy horrible. Y a mí me gusta mucho la parranda. Y a mí me gusta el chorro. Y a mí me gusta tocar con todo el mundo. Y llegó tarde de noche y yo no voy a pasar con eso. O tiene que ser que yo dé con un hombre que se quede en la casa. Que me haga de comer, que me extienda la cama y que haga todo. Y a mí mismo la bronca y... ¡Ah, la penigra! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Hasta muy buena! Mario, no me levanto, no quiero ir a la escuela, entonces sabe que una tía mía, pues ella compró ese disco y ella me dijo, sabe que nenita, usted es una niña linda, a usted le va a dedicar esta canción para cuando usted algún día llegue a mujer o se case o en fin, le quede recuerdos de ella, entonces sabe que a mí primero que todo me recuerda pues, lo que me pasó en mi juventud, y me recordé a la tía, pero hasta mejor que no la oigo porque eso a veces me pone muy mal, resulto llorando y tal vez, yo le pido mucho al Espíritu Santo que tengan donde vivir, que sean mías, primero que todo mi salud y enseguida tener a donde vivir, porque una comparación, que Dios me concede semelos, por ejemplo, supongamos como yo me pongo a trabajar, en fin y tal, es a mi gusto, en no estar por ahí rodando Padre, hoy no me levanto, no quiero ir a la escuela, ¿qué estás diciendo mi niño? y a santo de que te niegas, ayer Pedro, el del alcalde, me llamó hijo de ramera la madre queda pensando en recuerdos y en vergüenzas sabía que pasaría, lo sabía que puñeta